La AAA inicia con función retro, la 3 veces estelar brindará una función con las estrellas de ayer y hoy en el emblemático gimnasio olímpico Juan de la Barrera donde regresarán las estrellas que marcaron época y la infancia de muchos de sus seguidores Cibernético, acompañado de la secta Oz, Cuervo y Escoria, además del Zorro, Charlie Manson, Supercaló, Heavy Metal, Electroshock, Aerostar Fabi Apache, Pimpinela, Estrellita y Mini Charlie Manson se enfrentarán a las actuales estrellas de la AAA como lo son Psycho Clown, Pagano, El Hijo del Vikingo, Sansón, Forastero, El Negro Casas y un sinfín de estrellas más La cita es el próximo 6 de enero del 2024 en punto de las 8 pm en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera Los boletos se encuentran disponibles a través de Boleto Móvil El Hijo del Vikingo celebra 2 años como Mega Campeón El pasado 4 de diciembre, el Hijo del Vikingo celebró 2 años de reinado como Mega Campeón de AAA Fue en el año del 2021 cuando por primera vez el gladiador se coronó victorioso del máximo cinturón de la 3 veces estelar donde en una campal en la que participaron Samurai del Sol, Bandido, Jay Lethal, Bobby Fish e Hijo del Vikingo este último consiguió el oro consagrándose como el primer Mega Campeón en el estilo aéreo Asimismo, se coronó como el quinto mejor luchador en este 2023 El Hijo del Vikingo ha defendido el Mega Campeonato en más de una ocasión ante luchadores como Black Taurus, Laredo Kid, Kenny Omega, Bandido, Phoenix, Dralístico, Jack Carwell, Commander, entre muchos otros más Felicidades al Mega Campeón de AAA En otras noticias, amigos y seguidores, déjeme decirle que Dralístico anuncia su salida de la AAA Fue a través de sus redes sociales donde el integrante de la dinastía Muñoz, Dralístico, anunció su salida de la AAA declarándose completamente independiente en México Durante un mensaje, el luchador se mostró agradecido y listo para enfrentarse a lo mejor del circuito independiente Este es el mensaje que escribió a sus seguidores Desde hoy, dejo de pertenecer a AAA Gracias por todo y ahora es tiempo de empezar rivalidades y enfrentar a lo mejor que tiene el roster independiente Me declaro totalmente agente libre en México Así es que promotores que quieran un rival para sus estrellas, ya saben, aquí está Dralístico Hasta el momento, se desconoce si Dralístico formará parte de una nueva empresa Lo que sí es que el próximo 18 de febrero se presentará en Monterrey, Nuevo León con Robles Promotion